Bueno, buenos días para todos. Reciban un corte de saludo en nombre del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Vamos a estar acá en un espacio donde vamos a hablar sobre los planes de acción jurídica frente a los cambios provocados por el COVID-19. Para ello vamos a contar con la participación de cinco especialistas. Me voy a permitir unos minutos para presentarlos y luego darles la palabra a cada uno de ellos. Nos acompaña el doctor Oscar Rodríguez Correa. Él es asociado de Russell Bedford DSA, abogado con más de 20 años de experiencia, especialista en contratación estatal de la Universidad del Externado y gerencia de recursos humanos de la Universidad del Norte. Cuenta con amplia experiencia en derecho laboral y seguridad social. Ha estado vinculado con grandes empresas como Ecopetrol, Refinería de Cartagena, Tenaris Tuvo Caribe, árbitro de la Cámara de Comercio de Cartagena, árbitro designado por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, desde el año 2017 a la fecha. También nos acompaña el doctor Roger Román Sánchez, el es socio de la firma Russell Bedford DSA, consultor en materia tributaria de importantes empresas de la zona norte de Colombia. Es docente, conferencista, contador público, candidato de título de derecho, certificado en IFRS Full e IFRS Pymes por el ICAEVO de Nombres Inglaterra. Nos acompaña también la doctora Olga Tapias, ella es gerente en la firma Russell Bedford, consultora de importantes empresas a nivel nacional, entre otras. Es abogada, especialista en derecho tributario y derecho administrativo. Nos acompaña el doctor José Daniel Martínez, gerente de Russell Bedford DSA para el derecho aduanero y cambiario de la firma. Es abogado, especialista en derecho tributario, magíster en comercio internacional y aduana. Cuenta con amplia experiencia en el sector tributario y aduanero, asesorando importantes empresas a nivel nacional. Y también el doctor David López Castaño, el socio y director general, líder de los proyectos del área financiera, banca de inversión, BPO y administrativa de Russell Bedford, grupo GST. Cuenta con amplia experiencia en el área de finanzas corporativas, valoración de empresas e intangibles y evaluación financiera de proyectos. Docente de finanzas en la Universidad Autónoma Latinoamericana, es contador público y administrador de empresas de la Universidad Eafit, especialista y magíster en gerencia de proyectos con estudios complementarios en gerencia financiera. En este espacio vamos a abordar varios tópicos, temas relacionados con aduanero, cambiario, tributario, laboral, contractual, corporativo y lo ideal es que todas sus preguntas las canalicemos por chat privado a nombre de Paola Dorado o Instituto Nacional de Contadores y de esa manera pues vamos a aprovechar este espacio. Sin más preámbulos entonces cedo la palabra a Roger para que demos inicio a esta sesión. Bienvenidos. Esta invitación por lo que hoy nos tiene acá es darle primero que todo buenos días a todos también a los que hoy nos ven a través de Facebook Live o a través de la página del INSP. sea lo primero hoy hablar de los planes de acción, sin embargo es necesario reiterar a título general de todos los que están conectados que el primer plan de acción y será el más importante será el cuidado de nuestra salud y el de toda nuestra familia. Es por ello que en todas esas actividades a desarrollar lo primero que tenemos que hacer es acatar todas las medidas en materia de salud y sanitarias que hoy está impartiendo el gobierno nacional y cumpliendo entre esas el toque de queda. Si bien es cierto la prioridad es el tema de la salud, no es menos cierto todos los efectos que esto está causando en la economía no sólo de Colombia sino a nivel mundial y entre esos cambios que estamos haciendo en nuestra economía vamos a validar y a ver durante este tiempo unos planes de acción que podemos ejecutar en materia financiera, en materia laboral, en materia corporativa, tributaria y aduanero y cambiario. Quiero hacer énfasis en algo muy importante que este seminario es preparado con la normatividad que había vigente hasta el 24 de marzo, hasta ayer en la tarde. Todos sabemos que amanecemos con un decreto y terminamos con dos o tres resoluciones y otro decreto más, entendiendo el estado de emergencia que hoy se encuentra el país. También recalcar que todo lo que vamos a expresar acá no se puede constituir ni como una asesoría ni como un consejo legal y cada situación particular se debe consultar con sus asesores en cada materia. Primero, para arrancar debemos de recordar cómo estamos en el país y es recordar que a partir de la expedición del decreto 417 del 17 de marzo, motivado por el presidente Iván Duque y firmado por todos sus ministros, se declaró un estado de emergencia económica y social y ecológica en el país que trata del artículo 215 de nuestra Constitución Política, estableciéndolo por un periodo de 30 días, el cual puede ser prorrogado por otros 30 días adicionales de ser necesario. Este estado de emergencia lo que permite es que el gobierno pueda emitir decretos de fuerza legislativa, es decir, que puede modificar hoy las leyes existentes con el fin de poder atender la emergencia. Es importante resaltar que estos decretos solamente pueden modificar y atender situaciones propias de la emergencia que hoy está viviendo el país. Y entre esas medidas que puede tomar es modificar todos los tributos que a la fecha existen o crear nuevos tributos, como lo veremos más adelante. Y en caso de que estos nuevos decretos legislativos en materia tributaria no dispongan de una vigencia, estos podrán regir hasta la siguiente vigencia fiscal. También resaltando que todos estos decretos legislativos también entran a revisión de parte de la Corte Constitucional al día siguiente, una vez expedido. Es por ello que debemos de estar al tanto de cada decreto y de cada norma que pueda expedir el gobierno nacional, entendiendo que ya a la fecha tiene la facultad de despedirlos con carácter legislativo. No siendo otro el tema, quiero dar paso al primer plan de acción que hemos considerado esta mañana y que es uno de los pilares, que es el financiero. Ya vamos a buscar la conexión con David. Le agradezco al INSP de poderlo conectar. Perfecto. Muchas gracias, Roger. Sí, pero aquí la habilitación para la presentación. Buenos días para todos. Claramente, como dice Roger, este es un tema que primordialmente afecta a nuestra salud y lo que tenemos que cuidar, pero claramente tenemos que revisar cada uno de estos aspectos que son derivados de la situación que hoy estamos viviendo y que no podemos dejar de analizar y revisar. Estoy atento aquí a la habilitación de la presentación. Ya está activo. Perfecto. Puedo ver la diapositiva. Correcto. Sí, señor. Perfecto. En los datos financieros, claramente, lo más importante de entender es que todo el mundo va a ser afectado. Todos los países somos afectados y la economía en general va a ser afectada. Digamos que estamos ante una situación en la que el consumo está disminuyendo, va a disminuir y requiere una recuperación importante. Claramente, hay una generalidad que tenemos que entender y es que existen, por más que todos los sectores se vean afectados, hay unos sectores que están más afectados que otros. Voy a hablar generalmente acerca de cuáles son los que están más afectados, que creo que lo conocemos muy bien, especialmente si hacemos parte de alguno de estos. Claramente, el sector de los servicios de transporte, las aerolíneas, transporte terrestre, pasajeros, tienen una afectación importante. El alojamiento del turismo, por las medidas que tenemos de restricción del turismo, es uno de los más afectados. Los comerciantes que no ofrezcan servicios de primera necesidad tienen la mayor afectación en el comercio porque claramente hay una prioridad en la asignación de recursos, hay un limitante en la venta y distribución de estos bienes o servicios. Las inversiones que se tienen a la fecha por la especulación y por la alta volatilidad también tienen, digamos, que un momento complejo en su economía. La industria manufacturera que dependa de proveedores del exterior, claramente por las restricciones a nivel internacional que existen hoy y además por la TRM, el nivel de TRM que hoy está en este momento transándose en 4.100 pesos. Digamos que aquí el dato en tiempo real tiene una afectación supremamente importante. El sector financiero, digamos que por más que ahorita lo vayamos a ver como una oportunidad, hoy tiene una afectación momentánea. Digamos que en el corto plazo van a dejar de recibir pagos y algunos de esos pagos no podrán refinanciarlos como es su intención, sino que simplemente entregar una cartera amorosa que requiera en un pueblo coactivo posterior. Y el sector petrolero, pues como lo vemos hoy por el precio del petróleo, que está hoy en más o menos de 26 dólares con 6 centavos el barrio transando. Ahora, entendiendo que en general la economía se está afectando y la mayoría de los sectores tienen impacto negativo, existen algunas oportunidades de algunos sectores principales, principalmente, que son comerciantes de bienes de primera necesidad, alimentos, salud, aseo personal, son los comerciantes que se verán menos afectados claramente por la situación. Entendiendo que los comerciantes que tengan puntos de venta y que dependan del flujo de personas, así sean de primera necesidad, una panadería, por ejemplo, digamos que un restaurante que no tenga su infraestructura de venta, domicilio, implementada por la disminución del flujo de personas, con seguridad haber afectado su, digamos que sus resultados, pero en general las compañías que vendan ese tipo de productos serán las menos afectadas, porque claramente es la demanda que no se restringe, sino que inclusive es la que más abierta está para que se siga consumiendo. La industria manufacturera que exporte mercancías y que tengan la capacidad de seguirlo haciendo, ahorita con el doctor José Daniel evaluaremos cuáles son estas restricciones en materia de comercio internacional, pero que puedan seguirlo haciendo por la TRM siguen teniendo como tal una oportunidad interesante. El sector financiero, digamos que hoy la oportunidad del sector financiero radica en actuar rápido en función de la situación, ya sea para solventar, pues para poder refinanciar y ganar intereses a futuro, o adquirir participación del mercado tomando carteras de las otras entidades que no han actuado oportunamente. los inversionistas que están pensando en invertir al mediano y largo plazo, hoy por la incertidumbre, que en la particularidad de que han perdido con seguridad rendimiento en la inversión, pero que a futuro, como los fundamentales de muchas de las compañías a las cuales están invertidos, eran sólidas, tendrán a recuperarse cuando se acaba la incertidumbre y podrán recuperar valor. Pero los que hoy quieran ingresar a esas empresas que están subvaloradas de acuerdo a la incertidumbre y volatilidad del mercado, pues con seguridad tendrán una posibilidad de recuperar y ganar una rentabilidad alta en el mediano y largo plazo. E inclusive los que están pensando en propiedad radica también tienen la misma opción, pensando, como les digo, en un mediano plazo. El sector minero, principalmente el del oro, porque el commodity, digamos que el oro es el commodity, que se entiende más como el refugio de cara a los inversionistas, digamos que más tradicionales, y el agrícola claramente porque es el que sigue abasteciendo, pues como tal el país, que tenemos la gran ventaja de ser un país fuerte en el sector agrícola. Y en general, todos los sectores que de acuerdo a las excepciones, pues a las 24 excepciones generales por el gobierno, puedan seguir operando y tengan una infraestructura virtual previamente establecida, probada y con una dinámica constante de entrega y de uso, serán los que no solamente podrán verse beneficiados, sino que podrán aumentar su participación porque hoy la compra que está haciendo el consumidor es virtual. El que ya tenga montada esta infraestructura de este tipo de productos que se puedan seguir produciendo, digamos que pueden ser los más beneficiados en este domingo. Ahora, como sé que lo que nos interesa también es los planes de acción, ¿qué hacemos claramente todos los que estamos afectados? Y aquí voy a hablar de unos puntos por ítem que podemos revisar. Primero, ¿qué hacer con la banca? Lo primero que tenemos que ver con la banca es alzar la mano, llamar a nuestro gerente que nos atiende, o a la adhesión que nos atiende, o a la línea que asignaron dependiendo de la entidad financiera con la que trabaja. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Explicamos nuestra situación, explicando nuestra situación y por qué nos está afectando. Claramente hay que hacer solidario, hay que entender que nos está afectando, que si eres una de las ilusiones que nos está afectando, te necesitas estos recursos. Pero entendiendo que nos está afectando, llamo a la banca, le cuento cómo está la situación, y dependiendo de la entidad financiera, te dicen, envíame un correo, envíame una carta explicando la situación, y mi recomendación es solicitar periodos de gracia. Entonces, digo, bueno, entendiendo que esto puede ser una situación que se vaya uno o dos meses y que la recuperación financiera puede irse tres, cuatro, no puede solicitar, dime, por favor, cuatro o cinco meses de interés y periodo de gracia, para no pagar nada de capital. Digamos que hay unas entidades que lo están dando y lo están dando tres meses, otras están dando dos meses. Al final hay un slide donde habla de un resumencito tomado de la República de algunas de las estrategias que tienen hoy las diferentes entidades financieras, pero es eso, digamos que es solicitarlo, ellos te van a responder con perfecto, te doy este periodo de gracia, me lo pagas al final, o te lo reifiero, pero es solicitarlo. Si no lo solicitamos, probablemente no lo hagan automáticamente. He visto algunas excepciones que sí están dando, como algunos periodos automáticos en general a ciertos consumidores, pero en términos generales, no será automático y hay que solicitarlo. También es tener actualizados los cupos que tengo de crédito, entonces es muy importante hablar con los bancos, asegurarse que los cupos que tienes el año pasado los sigues teniendo. No todos están pidiendo estados financieros, así es el 31 de diciembre, que sé que en muchos casos no están porque la asamblea no se ha dado. Pueden entregar parciales y actualizar como tal los cupos de crédito que tienen para atender una situación que puede ser urgente. No esperar a que la situación se dé para pedir el cupo porque el estudio de crédito se puede demorar, especialmente con la alta demanda que hoy hay. ¿Qué hacer con impuestos? Digamos, con impuestos tenemos un tema de, hay un aplazamiento de plazos, todavía estamos pues como en el limbo de si se aplazarán más o no, de cómo funcionará ese tema, dada la cuarentena general, pero uno podría en caso de no tener cómo pagar un IVA, en caso de no tener cómo pagar una renta, acordar un plan de pagos ojalá a 12 meses o menor a 12 meses para que no te pierdan una garantía real, sino que te pidan pues como una declaración juramentada, pero que lo puedas, digamos que diferir, entendiendo pues que la tasa de cambio y la tasa de interés, perdón, de impuestos, es la usura menos unos puntos. Entonces, es entender que existe, pero tenerlo ahí como en la última opción particularmente. Proveedores. ¿Qué hacer con los proveedores? Digamos que aquí, mi gran sugerencia es, tratar de evaluar qué tipo de proveedores tengo. ¿Cuáles son mis proveedores que tienen alta carga de nómina? ¿Y cuáles son mis proveedores que no? Que simplemente tienen una carga de nómina razonable y tratar de entender con qué proveedores negociar primero para renegociar plazos, para renegociar lo que hoy de hoy, ferir unos pagos, hacer negociaciones de acuerdo con ellos. La forma de hacerlo, usted puede comprometer unas compras futuras. Usted le puede decir, venga, yo me comprometo a que inmediatamente pase esto, le voy a comprar estos volúmenes, pero ayúdeme con esos pagos. Entonces, es la metodología en la que el proveedor puede abrirse, no solamente llamar a solicitar la exención de pagos o el diferimiento, sino proponer compras futuras de cara a que esto tenga una, de que él vea que a futuro le vas a comprar y vas a compensar ese pago. Es casi que comprometer el futuro teniendo beneficios actuales. Y con los accionistas, digamos que es el momento donde claramente los accionistas no deberían estar pidiendo interés. Digamos que, perdón, probablemente sea el momento en que los accionistas deban estar invirtiendo, inyectando capital en las compañías y sean, y pues envía a los mismos accionistas o vía una emisión de acciones para atraer nuevos accionistas como tal a la compañía, entendiendo que atraer nuevos accionistas a una compañía que hoy está en una situación coyuntural puede tener una afectación en el valor que le estés dando como tal a tu empresa hoy. ¿Cierto? Es muy importante entender eso. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Digamos que ya hablando, yo voy a hablar puntualmente de cada uno de los temas. Primero, todos nuestros esfuerzos deben estar dedicados al flujo de caja. Entender cómo yo hoy voy a gestionar el flujo de caja en los próximos tres meses mínimo. El mínimo de periodo, digamos que el horizonte de tiempo es estar pensado en tres meses. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bancos, proveedores, como ya lo hablábamos particularmente, y entender que estas negociaciones tengan posibilidad de renegociarse en los dos o tres meses futuros. Eso es muy importante porque entenderemos que probablemente esto se solucione o digamos que minimice el impacto, pero si no, tenemos que prepararnos para el si no. Ahí la importancia de tener los cupos preaprobados como tal. Claramente, hay que rehacer presupuestos. Los objetivos estratégicos de este año cambiaron. La situación es así lo amerita. Entonces, entre más rápido yo rehaga mi presupuesto con diferentes escenarios, escenario donde la cuarentena efectivamente vaya el 13 de abril y todo esté normal, sería el ideal, escenario donde se aplace un mes más, escenario donde se aplace dos meses, escenario donde sea parcial la cuarentena y están en ciertos horarios. ¿Qué pasaría en cada uno de esos escenarios? Y si yo logro esos presupuestos vincularlos a los flujos de caja que voy a tener y cómo eso me va a afectar, yo podré estar moviéndome anticipadamente, de acuerdo, si el gobierno hoy dice que va a extender 15 días la cuarentena o un mes, yo ya tengo previsto cómo eso va a afectar mi caja. Entonces, es muy importante tener esta acción y tomarlo como en este periodo de cuarentena que estamos muchos teletrabajando, aprovecharlo para enfocarlo mucho en realizar estas proyecciones que pueden ser inclusive salvadoras a la hora de tomar decisiones en el futuro. Bancoldes, como banco de segundo piso, digamos, ha tenido unas líneas, hay una específicamente creada para la aviación, el turismo y el espectáculo, pero hay otra actividad puntual que hay que tener en cuenta y es proveedores de bienes o servicios de estas actividades, no solamente para ya específicamente. Entonces, si ustedes son contadores que prestan servicios principalmente a hotelería, ustedes deberían o podrían digamos que acceder por medio de una entidad bancaria de primer piso con su banco, con el que usted ya tiene un cupo aprobado y dice, venga señor banco, yo quiero acceder a esta línea de crédito porque yo proveo servicios, vea los registros digamos que de turismo de cada una de estas compañías, hágame, digamos que partícipes de esto que se está generando, ellos están generando tasas del DTF más cero a la entidad financiera y la entidad financiera te generará tasa que inclusive podrá tener un periodo de gracia hasta seis meses y teniendo que hay otras estrategias que tienen otras entidades financieras, pero es el mensaje, estar revisando constantemente la página de Bancoldex para ver qué circulares van emitiendo que puedan ser útiles para mi sector en particular y leer muy detalladamente el sector y los requeritos porque entre líneas podemos estar nosotros. Cobertura de tasa de cambio, una gran pregunta, digamos que eso es muy riesgoso hablarlo claramente pues por la incertidumbre que existe, pero lo que voy a hablar va a estar en función de que el 13 de abril se normalice la situación y todos empecemos a operar normalmente que es lo que todos esperamos. Basado en esa premisa, ¿qué es lo que puede pasar? Digamos que lo más probable es que la TRM tienda a disminuir basado en esta premisa que macroeconómicamente se debe y aquí estamos hablando mundialmente que es compleja de proyectar y si esto se da, probablemente el petróleo del barril tienda por el aumento en el consumo a nivel mundial a retomar los precios que deben tener la, digamos que vuelva a ingresar inversión de capital extranjero a Colombia y eso permita que la TRM disminuya. Quiere decir esto que los importadores probablemente no deban hacer hoy forward de importación porque estarían asegurando una TRM que hoy está por la incertidumbre y por la especulación muy alta. Entonces digamos que es probable que continúe en este nivel como digo asumiendo que en un mes en el 13 de abril esto se normalice puede disminuir y digamos que ahí podrían aprovechar como tal una oportunidad pues digamos que el no vincularse con un forward les permite aprovechar cuando haya disminución antes de cambiar pagar esas obligaciones que tenemos con el exterior tanto con bancos como con proveedores. Por el otro lado los exportadores si esto pasa entendiendo que esto pase lo que deberíamos estar haciendo en este momento es tratar de negociar con el banco esas exportaciones del segundo semestre yo considero que voy a lo que no estoy exportando en este momento lo voy a exportar al segundo semestre entonces tratar de negociar esos forward para exportar como tal para asegurar mi ingreso a la TRM más cercana a lo que esté hoy claramente hay un gap importante entre lo que está hoy y lo que está ofreciendo el banco pero es asegurar así que un ingreso sensato para el segundo semestre como tal claramente reitero es de los temas más difíciles de proyectar porque nadie sabe cómo va a evolucionar ese tema a nivel de salud mundial que impacta la economía y por último la recomendación que me parece muy interesante es claramente ante crisis tenemos una oportunidad después de las que vienen las oportunidades en estas oportunidades que se vienen y aquí es donde viene un tema muy interesante los inversionistas los dueños de empresa los inversionistas las personas que logren solventar esta situación por este mes dos meses tres meses van a verse ante las siguientes oportunidades las siguientes oportunidades que tendrán esas personas serán primero aumento de participación del mercado porque lastimosamente habrá compañías que no la superen usted podrá atender esta demanda que no tiene como tal que no ha tenido su competidor integraciones horizontales con competidores por lo mismo verticales con proveedores por la misma situación inclusive con clientes 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 posibilidades de invertir en activos que hayan sido desvalorizados por la situación actual sea acompañado sea inclusive activos muebles que pueden estar desvalorizados por necesidad de caja de los propietarios aumento de los niveles de clima organizacional y de retención de personal si usted logró solventar esta situación pues en la mejor forma logró hacerlo porque todos quisiéramos hacerlo pero depende de la situación y por último el reclutamiento de personas altamente calificados que se podrán encontrar disponibles en su momento los dejo con una imagen que me ha parecido muy interesante que la fuente de la república claramente que resume en general cuáles son las medidas que han tomado como tal los bancos como sé que las diapositivas serán compartidas ya la pueden mirar al detalle no quiero extenderme más porque sé que los otros temas también son supremamente interesantes pero también quedamos atentos como a cualquier pregunta muchas gracias David entonces damos la palabra a Oscar buenos días a todos ¿cómo están? bueno David mil gracias por su intervención porque me permite hacer el siguiente preámbulo esta es una situación en la cual nadie estaba preparado ni Colombia ni el mundo ni los empresarios ni los trabajadores ni los sindicatos ni los abogados hemos tenido que ir construyendo en la marcha diferentes situaciones y digamos que estamos en el punto máximo de la crisis si ustedes recordarán hoy es el día voy a hacer un comparativo el día de hoy el decreto 457 es el que nos habilita a estar en el mayor grado de no salir de nuestras casas de permitir únicamente a unas excepciones de personas que puedan transitar dentro de las ciudades con unos limitantes y esto es muy importante porque como lo decía David tenemos que ser genuinos en los temas económicos que tiene cada una de las compañías y personalmente no solamente las empresas sino nosotros como individuos que también tenemos una tarjeta de crédito que tenemos un crédito que debemos ser genuinos y hacernos una autoevaluación que nos permita anticipar cómo va a ser el comportamiento en los próximos meses ustedes dirán ¿por qué me está hablando eso antes de la parte jurídica? pues precisamente porque lo único que nos va a permitir ser prudentes es tener planes de acción que yo les recomiendo tener plan A plan B y plan C este plan A es que ustedes proyecten unas finanzas al 15 de mayo que es el más el más rápido de recuperación el segundo 15 de junio y uno tercero que es el 15 de junio eso va a depender de cada sector económico y va a depender indudablemente de las diferentes circunstancias que se vayan a acontecer esa planificación económica es la que nos va a permitir a nosotros establecer realmente cuál va a ser las obligaciones que vamos a tener que asumir frente a nuestros trabajadores y establecer las diferentes alternativas que nos está dando el ministerio que nos está dando el gobierno nacional las mismas recomendaciones que damos los asesores siempre con un margen de prudencia entonces quisiera iniciar digamos con el ejercicio referido a los últimos pronunciamientos que ha tenido el ministerio y digamos que la última circular es la la circular 022 del 19 de marzo del 2020 en esta circular con mucha prudencia el ministerio invita a todos los empresarios a hacer o a tomar decisiones con el menor efecto colateral en las finanzas y en la estabilidad de nuestros trabajadores este llamado es un llamado genuino que todas las empresas debemos tratar de aplicar sin embargo y como lo dije inicialmente y como lo dijo David todo va a depender de un análisis de planeación financiera que nos permita adoptar el menor efecto colateral en relación con nuestros trabajadores precisamente esta circular 22 el ministerio manifiesta yo no tengo competencia para establecer si estamos en presencia de una fuerza mayor sino que eso le corresponde al juez de la república personalmente y sin que esto implique pues una responsabilidad de la oficina que lidero ni del instituto ni de Rausel ni de ESA yo considero que esta pandemia pues si es una fuerza mayor habrá otras corrientes que son muy respetables que manifiestan que no estamos en presencia de una fuerza mayor con lo cual la causal del artículo 51 numeral primero de suspensión de los contratos no aplicaría pero antes de llegar allá es importante establecer que las empresas tenemos la ocasión de tener en determinados momentos un deslastre de los temas económicos que más nos estén afectando igual que en el hogar de cada uno de nosotros cuando analizamos las diferentes acciones del empleador debemos hacer diferentes poblaciones para determinar dónde están las mejores opciones en relación con la continuidad o no continuidad del vínculo laboral así queramos mire desde el miércoles pasado no he parado de tener este tipo de videoconferencias con los clientes a los cuales asesoro que con el dolor en el alma han tenido que tomar diferentes decisiones y no porque lo quieran hacer sino porque las circunstancias y su tema financiero genuino los ha llevado a tomar decisiones que van en contra de su visión y misión pero al finalizar al aterrizarlo en números definitivamente no es viable continuar con ciertas poblaciones entonces mire vamos a iniciar este ejercicio diciendo que donde entre comillas está más fácil la toma de decisiones frente a la continuidad de un contrato laboral si nosotros en las empresas tenemos una modalidad de contrato por obra o labor pues independientemente que estemos en esta pandemia nosotros en esos contratos por obra o labor generamos un porcentaje el cual es una promesa de vinculación que no está ligado a una unidad denominada a tiempo sino unos servicios que están previamente establecidos entonces las organizaciones tienen que revisar que si tienen contratos por obra o labor y el porcentaje en el cual los trabajadores ya cumplieron con ese porcentaje pues en ese momento le queda la posibilidad y vuelvo y le digo le queda la posibilidad a esos empleadores de finalizar finalizar no despedir no estamos en presencia de una terminación por justos y por causa estamos hablando de un tema objetivo regulado por el código sustentivo del trabajo que es la finalización del contrato por obra o labor por haber por haberse cumplido el porcentaje de obra previamente establecido igualmente en los contratos a término fin inferiores a un año o superiores a un año pues sabemos que la regla general es que el preaviso con 30 días de anticipación a la fecha de finalización pues genera una finalización por la expiración del tiempo y llegamos a los contratos a término indefinido en donde vamos a tratar de revisar todas estas situaciones o alternativas que nos da el ministerio y que obviamente pues están también reguladas en diferentes normas actuales en Colombia la opción de tener un teletrabajo o un trabajo desde casa con ciertas alternativas me parece la mejor opción sin embargo ahí vuelvo al tema de las poblaciones no todos nuestros trabajadores en nuestras empresas tienen la posibilidad o la vocación de generar entregables a través de teletrabajo o trabajo remoto me explico si nosotros tenemos una persona que realiza actividades físicas dentro de una organización para que una máquina pueda moverse pues indudablemente no está llamado a implementar teletrabajo o trabajo remoto entonces el teletrabajo o trabajo remoto es una herramienta importantísima que han venido implementando todas las empresas en el país e intentamos que la gran mayoría de esas personas puedan seguir desarrollando de una manera dinámica su trabajo desde casa ahora existe también la posibilidad de hacer vacaciones anticipadas a nuestros trabajadores o concertar con ellos a lo largo de estos días hemos revisado estas alternativas a mí me parece una alternativa loable desde el punto de vista que el trabajador va a salir de la empresa con un dinero y acá es importantísimo si ustedes acuerdan vacaciones anticipadas recuerden que inmediatamente tienen que anticiparle el salario de esos días de vacaciones a los trabajadores no es que lo vayan a mandar a vacaciones sin dinero queda obviamente en el tintero la posibilidad que en un futuro se cuestione que esas vacaciones no fueron genuinas genuinas en el sentido que cuando salimos a vacaciones todos queremos disfrutar queremos salir a la calle queremos tomar un carro queremos ir a la playa queremos ir a la piscina y indudablemente hoy las condiciones a través de toda la normatividad existente pues pareciera que las vacaciones anticipadas de mutuo acuerdo no conllevarían la finalidad de recuperación de la salud y el cansancio que pueden tener los trabajadores durante un año de servicio no la descarto la pueden hacer pero la recomendación es que la puedan hacer de mutuo acuerdo que no sea una imposición la siguiente alternativa es la remuneración sin prestar el servicio esta es una norma que es el artículo 140 del código del trabajo que establece que por cuando por decisión del empleador se decida que el trabajador se quede en casa se seguirá pagando el salario sin que él tenga que prestar el servicio esta causal nos remite nuevamente a la intervención de David este es un tema financiero únicamente ustedes podrían aplicar esta causal si las finanzas de la compañía le dan para mantener personas en la casa sin prestar el servicio muy diferente a la persona que está en la casa haciendo teletrabajo porque de una u otra manera hay una diferencia sustancial los primeros en teletrabajo o trabajo remoto están dándonos entregables diarios que dan continuidad a la operación de la compañía las personas por su parte la segunda población que son aquellos que se pueden quedar en la casa pero sin prestar el servicio simplemente son unas personas que no van a generar digamos ingresos para la compañía o entregables que le permitan seguir funcionando entonces esta causal va a depender de las finanzas de cada una de las empresas renegociación de salarios o pagos laborales esta me parece válida sin embargo creo que no es el momento sino tenemos que esperar al 15 al 13 de abril mire los abogados tenemos prohibido ser pesimistas y optimistas nos lo dice nuestra regulación pero yo creo que el 13 de abril es la primera fase del pico de esta pandemia con lo cual seguramente después del 14 de abril el poder renegociar salarios con esa población de trabajadores que están en teletrabajo o que están en su casa recibiendo la regulación pero sin pesar de servicio seguramente a partir del 14 de abril puede ser una alternativa bastante interesante ¿por qué? porque va a ser un intermedio entre continuar el trabajo y suspender el contrato y más adelante les voy a explicar pues la característica propia de la suspensión es que no prestas el servicio y no pago el salario con lo cual cuando se genere la vocación de presentarse de mutuo acuerdo y que las organizaciones sindicales que los trabajadores entiendan que una alternativa para afrontar la segunda fase que seguramente va a arrancar el 14 de abril del presente año es buscar reducción de salarios por el tiempo en que se proyecte este tema de recuperación o salida de la pandemia y recuperación de la compañía cuando entramos a la alternativa de suspensión del contrato de trabajo anteriormente lo dije la circular 022 el ministerio del trabajo y lo digo de la mejor manera no asumió una posición frente a la fuerza mayor es decir le dice a los empleadores ustedes dentro de sus análisis revisen la posibilidad de aplicar el artículo 51 el numeral primero del artículo 51 del código sustantivo del trabajo y establezcan si realmente existe o no fuerza mayor en caso que sus asesores y sus organizaciones debieran aplicar el numeral primero del artículo 51 valga recordar que existe un procedimiento interno al interior del ministerio del trabajo en el cual el empleador para hacer uso esta causal simplemente le comunica al ministerio y le dice que por favor acuda a comprobar la fuerza mayor que se está aludiendo para el caso en particular pues esa fuerza mayor y la visita del inspector se convierte de una otra manera improductiva o no necesaria porque estamos frente a un hecho notorio de público conocimiento y con una connotación especial que fue decretado el estado de emergencia por parte de la presidencia de la república con lo cual bastaría en las comunicaciones que se le informa al trabajador que el contrato queda suspendido con base en el numeral primero artículo 51 esa comunicación por transparencia por razonabilidad darle copia al ministerio del trabajo de la decisión que se haya adoptado esto no significa que el ministerio los pueda contactar por teleconferencia por videoconferencia o que el ministerio establezca la posibilidad de hacer una visita a sus empresas caso en el cual pues tenemos que habilitar los mecanismos para poderla atender ahora bien ese artículo 51 también nos habilita otra causal que es la causal tercera que establece que cuando por circunstancias técnicas económicas u otras independiente de la voluntad del empleador se deba suspender total o parcialmente actividades en una empresa esa es una causal que también podría aplicar sin embargo es improcedente según el procedimiento que tiene hoy el ministerio desde que se hace la solicitud hasta que se proyecta el acto administrativo que autoriza la suspensión por 120 días pueden transcurrir 60 días hábiles y estos 60 días hábiles podrían aumentarse en la medida que exista la intervención de las organizaciones sindicales porque en esta causal tercera es necesario y van a ser parte del procedimiento de solicitud de suspensión por causal tercera el que participen las organizaciones sindicales ahora bien frente al tema del despido masivo el despido masivo es una reglamentación pues que tiene unos parámetros en donde se establece que en los últimos seis meses yo tengo que establecer el total de trabajadores y tengo que revisar cuantos trabajadores he terminado sin justa causa eso es importante y a partir de colocar ese número empezamos a establecer cuantos trabajadores tienen nuestra compañía la normatividad actual habla que empresas entre uno y diez trabajadores empresas con más de diez trabajadores y hasta cincuenta empresas entre cincuenta y uno y cien empresas entre ciento uno y doscientos empresas entre doscientos uno y quinientos empresas entre quinientos uno y mil y empresas de mil un trabajadores en adelante y nos presenta unos porcentajes entre menos trabajadores tenemos una amplitud o un gap adicional de porcentaje a manera de ejemplo entre once trabajadores y cincuenta trabajadores tenemos un treinta por ciento de esa nómina y eso va disminuyendo en el número máximo de trabajadores que podríamos despedir sin justa causa esto es pagándole la indemnización que está establecida en el código dependiendo si es contrato a término indefinido o si es contrato a término firme o en eventual caso la terminación de contratos por ahora o no donde no se haya llegado al porcentaje pues la indemnización mínima que establece el código son quince días de salario estas alternativas que estamos revisando han sido digamos bastante difíciles de analizar y van a depender de cada caso en particular se han generado dudas se han generado conflictos se han generado especulaciones se entiende digamos estar en esta situación y estar en la casa sin un recurso económico que nos permita por lo menos salir hacer una compra digna en un mercado para poder subsistir durante estos días es una situación totalmente entendible el llamado a una concertación entre los empleadores entre los trabajadores entre las organizaciones sindicales es fundamental todos tenemos que ser abiertos a mirar alternativas pero con la razonabilidad de la realidad financiera y genuina de cada una de las compañías habrán ejemplos espectaculares como los que hoy se han venido escuchando en los diferentes medios como es el caso del señor Arturo Calle el tema de Krebs & Waffer situaciones que quisiéramos que todas las compañías tuvieran esa fortaleza financiera para poder mantener a sus trabajadores hasta que esta situación termine pero la realidad es que muchas de nuestras empresas su fortaleza financiera y flujo de caja depende de que los clientes paguen que los clientes generen un servicio que los clientes le permitan continuar con la actividad y en ese momento es donde genuinamente debemos devolvernos y a través de unos números razonables podamos establecer cuáles serían las mejores alternativas en relación con las medidas a adoptar frente a nuestros trabajadores como les decía el día de arrancó hoy anteriormente fueron pilotos que nos fueron llevando a analizar el tema pero la realidad arrancó hoy a través del decreto 457 y tenemos por lo menos un plazo que es el 13 de abril sin embargo tenemos la expectativa que esto pueda superarse siempre y cuando los indicadores de curva de aumento de casos en Colombia continúen ahora bien en cuanto a las personas que si pueden seguir trabajando y el decreto 457 establece unas excepciones es fundamental con estas personas que tienen la vocación de seguir laborando en nuestras compañías de un acompañamiento integral con la ARL miren más allá de finalizar contratos suspender contratos estos últimos días hemos estado interactuando con las ARL ¿por qué? porque muchas empresas hemos podido continuar no con la productividad y con el margen que queremos sino con una disminución porque si tenemos 15 trabajadores o 14 trabajadores lo que hemos hecho son grupos diferenciales para que en unas mismas horas no concurran pero eso también conlleva que la ARL que es especialista en la protección de la salud de los trabajadores nos indique las mejores formas de protección a nuestros trabajadores y no ha resultado tampoco fácil no ha resultado fácil porque quisiéramos comprar y obtener de manera rápida los mejores elementos de protección adicional adicional a los que ya tenemos y que tengan que ver con la pandemia que estamos llevando entonces si las empresas continúan su operación deben estar día a día haciendo un seguimiento con sus ARL del comportamiento del día anterior cómo se desarrollaron si algún trabajador tiene síntomas si algún trabajador ha manifestado algún tipo de inconformidad para tomar decisiones justo a tiempo en el momento que se están presentando en la operación esto nos lleva a reflexionar que el trabajo virtual la teleconferencia y la videoconferencia son la única herramienta que estamos teniendo en este momento para tomar decisiones justo a tiempo entonces nuestra invitación en esta charla es actuar con una razonabilidad con una prudencia con humildad y siempre pensando en el ser humano este es digamos el mensaje que hemos venido brindando y también esperamos que cuando se toman algunas decisiones que afectan la vinculación laboral de un trabajador estas se están haciendo de una manera genuina no porque las empresas queramos hacerlo no porque las empresas queramos finalizar los víctulos laborales sino que la realidad financiera de las compañías va a llegar a tener un tope máximo en el cual no va a tener un margen adicional y finalmente para darle cabida a nosotros panelistas lo que decía David el mercado financiero le está dando unas oportunidades de ingreso ahora si ustedes toman esos créditos esos créditos son para sostener que los trabajadores que van a continuar llámese en el escenario digamos más complicado suspendo los contratos pero sigo pagando seguridad social salud y pensiones no pago a heredales ni pago para fiscales ustedes tienen que decir bueno tengo una nómina que la seguridad social en salud y pensiones me toca pagarla el 100% y me va a costar 40 millones se supone que el crédito que me va a dar el banco es para cubrir no sé uno, dos, tres meses o cuatro meses de seguridad social sin que se esté prestando el servicio entonces los créditos que las empresas puedan tener a partir de esta flexibilización deben estar dirigidos principalmente en las fortalezas que podemos tener para no tener que finalizar contratos o los que quedan suspendidos con el cual podamos pagar por lo menos la seguridad social creo que se vendrán muchas preguntas pero quisiera darle paso a mis otros panelistas que tienen también otros temas fundamentales muchas gracias les reiteramos que en las preguntas la sesión de preguntas la vamos a hacer al final entonces vamos a dar paso a Olga por favor para que tomes la palabra y compartas pantalla gracias doctor Oscar con gusto es un tema álgido de los productos está acá en la principal fuente de ingresos de la nación y la plata es lo que se requiere para enfrentar la crisis y fuera de esto no es menos cierto que para las empresas constituyen una de las principales cargas y obligaciones que generan impacto económico entonces a lo menos aló ¿me escucharon? escuchamos Olga escuchamos ¿compartes la presentación por favor? espérame un momento acá me aparece que estoy compartiendo pantalla sí ahora sí ahora sí perfecto muchas gracias perfecto ¿me escuchan bien? sí señor les comentaba que el tema tributario si bien no es la principal preocupación en este momento y es un tema ágil porque pues de los tributos es donde se genera la principal fuente de ingresos de la nación y plata es lo que en esta conjuntura se requiere pero no es menos cierto que para las empresas en materia tributaria el impacto de los impuestos es uno de los principales factores que afectan el resultado financiero por tanto acá se genera un conflicto para ver cómo se pueden lograr mantener las empresas a flote por el principal impacto social que esto genere de esta forma la principal previsión es velar por el cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones pues no se pueden generar gastos adicionales como son sanciones e intereses en esta materia en materia de en toda la emergencia hemos tenido una avalancha de normas lo cual el cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones ha generado un mayor reto si bien es cierto en materia tributaria estamos acostumbrados a que surjan muchas disposiciones en este momento el reto está en la rapidez y en la cantidad de normas que se han venido generando y puede que estas normas no me afecten directamente al contribuyente sino que me afecten a cualquiera de los probadores que afecten mi cadena de suministro y de esta forma que me afecten a mí directamente y ahí que lo que debemos hacer como contribuyentes es estar muy en tanto de cuál es lo que está pasando y tener una respuesta rápida y oportuna para poder dar un cumplimiento adecuado y oportuno una de las principales preocupaciones que se tenía es el tema dado al cumplimiento poder no con todo esto de la emergencia no es fácil preparar las declaraciones y realizar los pagos entonces el gobierno y la diana han atendido llamados y han concedido unos plazos especiales para el tema del cumplimiento de las obligaciones unos van dirigidos a la generalidad de los contribuyentes y otros a los sectores que han sido más afectados por la emergencia dentro de la generalidad de los contribuyentes tenemos unos plazos especiales para el impuesto de renta y activos en el exterior donde se ampliaron por siete días el plazo para el cumplimiento de la presentación y pago si en el caso de los grandes contribuyentes la presentación y pago de la segunda cuota se debe hacer entre el 21 de abril y el 5 de mayo y para los otros contribuyentes se hicieron para entre el 21 de abril y el 19 de mayo ahora para los sectores más afectados de acuerdo al código SIU si se trata de entidades que se dedican al expendio de bebidas preparadas al expendio de bebidas alcohólicas las agencias de viaje y los operadores jurísticos lo que me hizo fue ampliar el plazo para el pago ojo que acá no me está cambiando el plazo para la presentación de la declaración solo me está dando un plazo adicional tanto para una impuesta al consumo donde se va a alargar hasta el 30 de junio bien sea si soy declarante bimestral o cuartimestral por otra parte para los sectores también más afectados como son el transporte aéreo comercial los hoteles las actividades teatrales en general cualquier tipo de espectáculo en vivo para los que son grandes contribuyentes el pago de la segunda cuota del impuesto de renta se amplió para el 31 de junio y la tercera cuota está el 31 de agosto para los que no son grandes contribuyentes la primera cuota va a ser el 31 de julio y el pago de la segunda cuota está el 31 de agosto de igual forma se amplió el paso para el pago del IVA que está hasta el 30 de junio del 2020 importante acá no se amplió el plazo para declarar solo los plazos para el pago otras ampliaciones de plazo han sido lo que tiene que ver con el pago de la contribución especial del turismo donde el pago del primer trimestre se obtuvo un plazo especial tanto para la presentación como para el pago hasta el 29 de julio de igual forma para aquellos contribuyentes que hacen parte del régimen tributario especial ellos todos los años deben renovar su registro web que es lo que les permite estar en el régimen y que plantea dos principales beneficios uno es la aplicación de la exención sobre el beneficio de la excedente y la aplicación de la tarifa especial del 20% de impuesto de renta sobre el excedente que resulte grabado esto se debe hacer a 31 de julio o se está establecido desde la ley sin embargo acá se generó una ampliación del plazo especial donde este registro web se va a poder hacer hasta el próximo 30 de julio en materia de retenciones en la fuente e IVA para los otros sectores no se ha generado ninguna ampliación de plazos entonces acá seguimos con los plazos que se fueron fijados en diciembre y seguimos con la activación de los plazos del calendario tributario ya en materia territorial Medellín es a contracredito donde donde me cambió el calendario tributario para la presentación de la declaración de industria y comercio y me modificó los plazos para presentar retenciones y autorretenciones en Bogotá y en Barranquilla lo que hemos visto es que se han concedido los plazos adicionales donde aplica el descuento por pronto pago y extendieron el plazo de la aplicación de este descuento de igual forma en Palmeiras se ampliaron un poco los plazos para la presentación de la industria y comercio no conocemos en otras ciudades si se han generado medidas de este estilo adicionalmente en virtud de los decretos de emergencia el gobierno nacional le pasó la prerrogativa a los alcaldes y gobernadores para que entre los tributos locales reduzcan las tarifas recordemos que este es un tema que debería estar regulado por la ley y que en caso de que cada municipio quisiera adoptarlo debería emitir un acuerdo o una ordenanza para incorporarlo dentro del ordenamiento local de esta forma a través de esta medida directamente el ejecutivo alcaldes y gobernadores podrían tomar la medida de reducir el pago de los impuestos que ellos administran tanto impuestos departamentales como impuestos territoriales otro de los temas dentro de las medidas para confrontar de emergencia es la suspensión de términos en procesos que son procesos administrativos y actuaciones administrativas esta medida ha sido adoptada por la DIAN y ha sido adoptada por la Secretaría de Hacienda de Bogotá y de Barranquilla ¿qué significa esto? que los plazos esto aplica en doble vida tanto los plazos que le aplican a la DIAN como los plazos que son benéficos para el contribuyente acá en este punto se amplían los plazos para lo que son la contestación de presiciones y para el tema de los saldos a favor acá en este tema de los saldos a favor es importante que el contribuyente tome la decisión como vemos se ampliaron los plazos para la presentación de las declaraciones de renta sin embargo yo como contribuyente debe evaluar cuál va a ser el resultado de mi declaración si estoy generando un saldo a pagar o si estoy generando un saldo a favor porque si estoy generando un saldo a pagar pues me conviene ese plazo adicional pero si por el contrario lo que estoy generando un saldo a favor lo que me conviene es presentar de forma lo antes posible la declaración para poder solicitar la devolución y compensación porque esos recursos que están atrapados en la DIAN son recursos valiosos que en este momento necesitan las organizaciones dentro de las medidas dentro de las medidas que se pueden tomar es tomar la decisión si yo lo que aplico es una compensación donde por ejemplo en una declaración de renta del 2019 arrojó un saldo a pagar un saldo a favor este saldo a favor se entiende como si el pago se hubiera realizado el 31 de diciembre fecha en la que termina el periodo grabado de esta forma si yo voy a generar un saldo a pagar en IVA en marzo yo lo que puedo solicitar es la compensación y a pesar de que yo no realice el pago como el pago se entiende realizado el 31 de diciembre la DIAN no me va a cobrar intereses en virtud de esta resolución la 22 entendemos que los plazos están suspendidos hay una suspensión de términos es decir si yo presento la solicitud de devolución usualmente la DIAN tiene 50 días para fallar esta solicitud este plazo de los 50 días así yo lo radique que lo puedo hacer por la página o si ningún inconveniente este término no está corriendo pero pues en la medida en que yo me apure más para presentar la solicitud pues más rápido se le va a dar trámite acá en este tema de los plazos hay que tener en cuenta que se suspendieron los términos pero hay unos plazos que continuamos con la ley del expediente principalmente lo que tiene que ver con las amnistías para terminaciones por mutuo acuerdo que me otorga un descuento del 80% de las sanciones e intereses y una aplicación del principio de favorabilidad en la tabla de cobro donde el principal beneficio está en un descuento de la tasa en la tasa de apilo para las obligaciones tributarias estas fechas están previstas para el 30 de junio y no se ha generado ninguna ampliación de plazo de esta forma si yo dentro de mis previsiones tengo asumir alguna de estas amnistías lo que debo hacer es preparar las solicitudes tenerlas listas y presentarlas en el menor tiempo posible porque a la fecha no se conoce que se haya ampliado el plazo para esta disposición de esta forma otra de las fechas que se pueden tener y que se pueden perder en toda esta condición que estamos es que la ley de crecimiento me trajo una previsión para las declaraciones o misas de activos en el exterior la cual se vence el próximo 30 de abril esto tampoco se ha ampliado de esta forma si yo estoy en esta situación debo apurar para dar cumplimiento a esta obligación y aprovechar estos beneficios que me trajo la ley de crecimiento aquí es importante retomar lo que habíamos hablado al inicio que el gobierno va a comenzar a despedir decretos con fuerza de ley y uno de estos es el decreto 438 en el cual se incluyen nuevos bienes exentos a nuestro estatuto tributario nacional si bien es cierto esto es un decreto que se expide en estado de excepción por ende esto actualmente es una normatividad que va a estar por un tiempo limitado sin embargo esta prórroga se podrá hacer por 90 días más es importante anotar que estos nuevos bienes exentos que se incorporan en el estatuto tributario son bienes que no dan derecho a devolución ni tampoco dan derecho a compensación sino que lo que dan un derecho es a en el caso de resultar un saldo a favor a una imputación a un periodo siguiente la exención se da en dos líneas tanto en la importación como en la venta de territorio nacional principalmente estos bienes que se acabaron de introducir son bienes que tienen como fin atender la emergencia sanitaria como camas todo lo que son equipos médicos que buscan prevenir esto es importante anotar que estos bienes para que se cumpla esta exención se tienen que cumplir unos requisitos ante la administración tributaria como es por ejemplo el envío de un informe tanto de las importaciones como de las ventas un informe que era remitirse pues lo más pronto a la administración tributaria vuelvo y reitero las compañías que tienen este tipo de venta de bienes pues es una oportunidad porque si tienen un inventario actualmente de estos los podrán vender de forma exenta o también si se dedican a la importación también los podrán importar de forma exenta solo por este plazo dicho aquí también quiero además de lo anteriormente mencionado de parte de la OPDE si ha sacado unas unas consideraciones es importante anotar que esto no ha sido en ningún momento aprobado por los países miembros sino simplemente son propuestas que ha hecho la OPDE para que puedan aplicar países como Colombia que son un miembro de la OPDE frente a esta situación uno de los temas que más para mí me parece de interés dentro de lo que sugiere o las propuestas que tiene la OPDE es el no cobro y el diferimiento de pago de la seguridad social lo cual ayudará y beneficiará en gran medida la caja de las compañías beneficiando tanto la caja como la protección laboral recordemos que hoy la seguridad social en algunas compañías representa entre el 20 al 35% del costo laboral creo que sería una buena medida la propuesta de la OPDE no solamente se limita a las empresas sino también a los trabajadores o los trabajadores independientes o empleados que trabajan por cuenta propia es importante resaltar entre otros que me parece importante anotar es que no van a haber o se suspendan los procesos de fiscalización como también se suspenda los cobros por sanciones o por interés en el vencimiento de obligaciones eso será algo que muy seguramente el Ministerio de Hacienda comenzará a emitir prontamente un tema que también dentro de las propuestas de la OPDE realiza es generar beneficios fiscales para el sector salud y para los empleados del sector salud recordemos que son las personas que más están arriesgando pues en toda esta situación de emergencia porque pueden ser también infectados otra propuesta interesante que realiza la OPDE es realizar la devolución más pronta de los salvos a favor que tengan los contundientes en este caso tanto de renta como de IVA aquí además de las propuestas de la OPDE muchos doctrinantes muchas agremiaciones como FENAL COACOPI importantes doctrinantes del país en materia tributaria y economistas han hecho sugerencias al gobierno nacional entre las que se encuentran suspender los temas de retención en la fuente eliminar el 4 por 1000 sin embargo es importante recalcar que el país pues también necesitará un tema de recursos referente entre otros planes de acción reiteramos que el director de la DIAM hace poco el día de ayer emitió un tweet en el cual manifestó que se está trabajando para ampliar los reportes de información exógena que recordemos comienzan para los grandes contribuyentes en abril y a partir de los demás contribuyentes en mayo o sea que estamos esperando esa noticia que también hagan plazos de la información exógena y algo que también creemos es que también nuevamente volverán a haber plazos en temas creditarios cuando salió el primer decreto que mencionó Olga no estábamos en esta situación aún así que es muy probable que entendiendo que muchas compañías no pueden hacer teletrabajo en casa será necesario nuevamente ampliar los impuestos por lo cual deberemos de estar muy atentos a eso y esperar todas las medidas económicas que sacará el gobierno nacional el cual no tendrá otro fin sino favorecer a los contribuyentes porque es una situación difícil por la cual están todos pasando otros temas que también debemos verificar son los temas de gobierno corporativo es importante que en tema de gobierno corporativo nos lo va a explicar Olga para que Olga tenemos el tema del micrófono olga tienes que activar el micrófono dentro de las principales obligaciones corporativas se encuentra la celebración de la asamblea anual de acuerdo al código de comercio el máximo orden de las sociedades se debe reunir como mínimo una vez al año en la fecha que determine los estatutos usualmente este plazo está fijado como máximo el 31 de marzo y si no se ha hecho la convocatoria antes de este término la asamblea se reúne por derecho propio el primero de abril es decir sin necesidad de convocatoria desde esta obligación lo que hizo el gobierno fue ampliar el plazo para celebrar la asamblea el cual quedó fijado una vez cumplido un mes superada la emergencia social y en caso de que si dentro de este mes no se ha cumplido no se ha generado la convocatoria para realizar la asamblea esta se reunirá por derecho propio al día siguiente superada la emergencia social a las 10 de la mañana dentro dentro de donde cumple el domicilio social en la sociedad a la hora de atender esta obligación es importante tener en cuenta la obligación o la restricción que me hizo el ministerio de salud donde se promueve un aislamiento social y prohíben los eventos de más de 50 personas y ahí que si yo estimo que el número de accionistas donde se vayan a reunir superan este monto yo lo que debo hacer es tomar medidas alternas para la celebración de la asamblea dentro de esas medidas alternas tenemos la manifestación del voto por escrito esto es algo que siempre ha tenido nuestra legislación está dentro de la ley 222 y acá lo que me permite es que todos los accionistas manifiesten por escrito el sentido del voto para los diferentes temas que van a ser tratados dentro de la asamblea que recordemos deben estar discriminados dentro de la convocatoria en caso que yo opte por esta opción dentro del mes siguiente en la fecha de celebración de la asamblea todos los miembros de la asamblea deben llegar a la sede social de la compañía este escrito donde manifiestan su sentido de voto y una vez pasados cinco días dentro de los cuales el presidente secretario y representante legal recibieron todos los votos se debe emitir se debe notificar a todos los miembros de la asamblea si las disposiciones fueron aprobadas o aprobadas otra de las medidas está la posibilidad de generar un apoderamiento a personas en común por ejemplo que varios accionistas constituyan un único apoderado para que esta persona lo represente dentro de la asamblea con esto se disminuye el número de personas que están dentro del recinto acá dentro de estos poderes se deben tener en cuenta que sean otorgados en debida forma es decir como los estatutos médica que se deben constituir los apoderados y otra de las alternativas es la celebración de reuniones no presenciales o mixtas estas reuniones no presenciales o mixtas fueron reguladas a través del decreto 398 y la superintendencia de sociedades me emitió una circular donde me dice cuáles son las tradiciones que deben tener en cuenta entonces principalmente el tema de las reuniones no presenciales no son una novedad dentro de nuestra legislación dentro de nuestro sistema normativo se han encontrado lo que me hizo este decreto 398 fue flexibilizar la forma en que se van a desarrollar particularmente en cuanto a quienes deben estar presentes porque bajo la legislación ordinaria lo que me pidió es que estén presentes el 100% de los accionistas acá con esta medida especial lo que me permite es que simplemente conquiste el quórum deliberatorio es decir el que necesite para tomar decisiones es suficiente para llevar a cabo la reunión no presencial mixta en caso en que la convocatoria a la asamblea se haya hecho previa a la emisión del decreto y esto se haya dicho que es de forma presencial lo que puedo hacer es que mando una aclaración a esta convocatoria la cual debe ser presentada como máximo un día antes a la celebración de la asamblea y debo establecer cuáles van a ser los medios tecnológicos que se van a usar para realizar esta asamblea no presencial en mis en este comunicado se debe hacer por el mismo medio en que fue hecha la convocatoria inicial si fue por correo o por correo si fue por medios electrónicos o medios electrónicos acá para terminar este tema dentro de la acta de asamblea se debe indicar la forma en que se realizó la asamblea y se debe tomarlas tanto el presidente como el secretario deben dejar constancia de la forma en que hicieron la validación de los participantes la verificación de la identidad de que las personas que hicieron presencia a través de medios electrónicos como se validó de que principalmente estas fueran las personas llamadas a atender la asamblea ahora es importante que la acta esté suscrita por el representante legal y el secretario y finalmente como pueden existir accionistas minoritarios se debe garantizar el derecho de inspección es decir poner a disposición de los accionistas la información financiera que va a ser objeto de aprobación dentro de la asamblea para esto si se hizo de forma virtual de igual forma el derecho de inspección se debe garantizar de esta forma acá como recomendaciones muy generales una de las situaciones que se decide es el tema del informe el representante legal dentro del informe el representante legal se debe hacer alusión a cuáles son las provisiones hacia el futuro y pues deberán ajustarse con todo el tema de la emergencia cómo me va a afectar en el año 2020 esas provisiones de la sociedad y finalmente se debe dejar constancia sobre la decisión o no de decretar dividendos entonces si se toma la decisión de decretar dividendos se debe atender a si financieramente la compañía está en capacidad de tomar esta decisión bien acá ya para terminar el tema corporativo recordar que la superintendencia amplió los plazos para el envío de estados financieros recordar que antes comenzaban los vencimientos a partir del 30 de marzo ahora comienzan a partir del 14 de abril otorgaron 14 días más recordar muy rápidamente en materia de estados financieros que si estos no han sido autorizados para emisión pues deben de considerarse en su nota revelatoria los hechos posteriores al periodo que se informa en este caso pues manifestar si desfavoreció o desfavoreció pues esta situación de la pandemia en caso que aún no hayan sido autorizados otro tema también que se otorgó plazo fue respecto a la renovación del registro mercantil recordemos que por ley la renovación del registro mercantil tiene que hacerse durante los primeros durante los primeros meses del año sin embargo se otorga un tiempo especial hasta el 3 de julio del año 2020 prácticamente se aprobó casi tres meses más para lo que tiene que ver con la renovación de matrícula mercantil todos los registros que integran el RUES y también aquellas entidades que se encuentran afiliadas a la cámara de comercio a las cámaras de comercio podrán hacerlo hasta el 3 de julio también para aquellos que tienen registro único de proponentes que tienen como fin o se dedican también a licitar con el estado también podrán renovar este a través o pueden renovarse hasta el 5 hasta los 5 primeros días de abril de julio que esto será el 7 de julio del año 2020 y para terminar gobierno corporativo las últimas dos estrategias que deben de ser las últimas que hemos de validar es la reorganización empresarial que trae la ley 1116 recordemos que para acceder a la ley 1116 se deben de cumplir cuál de los dos requisitos que nos establecen que es la incapacidad de pago futuro o la deuda o el incumplimiento de las obligaciones actuales con acreedores muy seguramente muchas compañías accederán a esta situación esperemos que sean las menores posibles también la superintendencia de sociedad esperamos que emita cómo va a ser un proceso más ágil de esto ya que hoy en día es un proceso muy demorado y lo que más va a requerir esto es agilidad esto lo que va a permitir es que las compañías que entren en procesos de reorganización empresarial permitan primero la protección del crédito es decir hacia sus acreedores y dos pues la recuperación y conservación de la compañía entonces esperamos que esta sea la última acción que pueda tomar y ya como la final pues sería el proceso liquidatorio ya para poder seguir avanzando vamos a terminar con todo lo que es el derecho a aduanero y cambiar de parte de José Daniel José nos escuchas ya José Daniel con habilitado para presentación y con micrófono habilitado muy buenos días para todos muchas gracias al Instituto Nacional de Contadores Públicos por la invitación hoy en día y muchas gracias a ustedes por la participación hoy en día el comercio internacional tiene dos grandes retos primero activar el comercio electrónico y segundo tiene el reto más grande en estos en estos en estos periodos de crisis que es abastecer todos los productos que se requieran todos los productos médicos que se requieran para para limitar la pandemia y para atender la pandemia y y también pues abastecer todos los productos necesarios que se requieran para el consumo masivo de toda la población colombiana entonces vamos a ver si con la normatividad que está vigente hasta el día de ayer pues se están cumpliendo estos estos dos filis y en materia cambiaria pues todos saben todos para ganar ese un secreto que el régimen cambiario colombiano en materia de aduanas y con el exterior es un régimen cambiario muy demasiado estricto y de una vez les anticipo que no existe una norma expedida hasta el momento que flexibilice el régimen el régimen cambiario por lo tanto ustedes deben ser muy estrictos respecto al cumplimiento cambiario ya que en materia aduanera se van a dar debido a la crisis se van a dar ciertos descuentos se pueden en algunos casos pagar mayores o menores valores de lo que establezcan los documentos de aduanas entonces o pueden haber alivios de parte de proveedores del exterior o ustedes como importadores pueden dar ciertos alivios a sus clientes del exterior entonces esas diferencias tienen que estar realmente muy muy justificadas para efectos de cualquier fiscalización de la parte de la DIAN como autoridad competente en materia de fiscalización en materia de cambios también recordarles que no es posible no se tiene permitido en materia cambiaria la compensación por lo tanto aunque aunque posiblemente para otros países sea realmente aceptada pues recordarles que en materia con la legislación que hay hasta el momento pues en materia cambiaria no ha habido ninguna flexibilidad flexibilización al respecto acá tenemos como les dejo como un listado de las normas que han salido hasta el día de ayer y que afectan el régimen de aduanas los tengo digamos o los podemos revisar por orden de expedición hay algunos que son expedidos por el ministerio de comercio industria y turismo que fue realmente el primero hay algún un memorando que ya lo expedió la directora de gestión de aduanas un memorando un decreto expedido por el ministerio de hacienda alguno por el ministerio del interior ya vamos a ver en qué afecta al comercio exterior y los últimos dos fueron expedidos el 22 de marzo también por el ministerio de comercio de turismo el primero de ellos es el decreto 410 de 16 de marzo recién recién declarada la emergencia fue expedido por el ministerio de comercio industria y turismo y él estableció o lo que hizo fue establecer un arancel del 0% para la importación de ciertos productos necesarios para afrontar la crisis del COVID entonces hay unos equipos que se requieren que lo requieren las IPS que tienen que tienen unidades de cuidados intensivos e intermedios y esos equipos pues básicamente pues desde el 16 de marzo ya pueden entrar con 0% de arancel antes estaban grabados a una tarifa del 5 del 10% promedio pero ya mientras tiene vigencia este decreto que es 6 meses pues pueden entrar tienen cierta grabación arancelaria algunos ese decreto diferencia cuáles productos pueden ser importados por cualquier persona natural o jurídica y diferencia también cuáles productos pueden ser importados única y exclusivamente por empresas de transporte aéreo de carga o de pasajeros y en realidad cubre 110 partidas arancelarias entre los dos el otro decreto fue el decreto también del 16 de marzo 2020 del ministerio de comercio y turismo que es el decreto 411 recuerden ustedes que el régimen de zona franca es un régimen especial que contiene una extraterritorialidad en materia de impuestos y de comercio exterior ese régimen contiene un principio de exclusividad y ese principio de exclusividad establece que todas las actividades del usuario operador y de los usuarios industriales y de servicios se debe hacer única y exclusivamente dentro del área delimitada como zona franca entonces este decreto contiene una flexibilización a este régimen de zona franca en el cual con previa autorización del usuario operador se puede desarrollar las labores del usuario industrial y del usuario de servicios se pueden desarrollar por fuera de la zona franca entonces se debe pedir autorización al usuario operador e inclusive en algunos casos se puede permitir el retiro de equipos que están instalados dentro de la zona franca que contienen una interoperatividad entre el operador entre la DIAN se puedan retirar con previa autorización y se tienen que volver a llevar a zona franca cuando se levante la emergencia sanitaria y hay algunos eventos que estaban programados para el caso de ferias estaban programados para este año y tenían la calificación de zonas francas transitorias estos eventos que estaban catalogados como zonas francas transitorias se pueden postergar se pueden aplazar bajo la misma calificación por un periodo de 12 meses más contados a partir del momento en que se levante la emergencia recuerden ustedes que la legislación aduanera contempla que las calidades de UAPI altas usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores tenían vigencia esas calidades y esos beneficios únicas exclusivamente hasta el 22 de marzo del año 2020 lo que hizo este decreto del ministerio de hacienda el 436 del 19 de marzo fue prorrogar el vencimiento y esa vigencia se extiende ya no termina el 22 de marzo sino que se extinó en virtud de la emergencia hasta el 31 de mayo 2020 ¿por qué? porque realmente alrededor de UAPI altas en el país hay calificados como 1300 manejan la mayoría del comercio exterior del país por lo tanto pues en periodos de crisis no podían extinguir estas calidades entonces tenían que garantizar que el comercio exterior se mantuviera y tuviera la dinámica que esperamos así sean estos periodos de crisis y también contempla ese decreto una suspensión de las santuarias existe una sanción en el 1165 en el cual si la diánsula le daba un acompañamiento en una inspección física y si no se asistía contemplaba una sanción pecuniaria esa sanción pecuniaria ya queda suspendida debido a que las dificultades y las prohibiciones que existe para desplazamientos y aglomeración el decreto del ministerio del interior que ya todos conocemos y ya se ha hablado el 457 ese decreto 457 en materia de comercio exterior establece ciertas excepciones el numeral 16 del artículo tercero dice se garantiza que los puertos y privados van a seguir operándonos con tranquilidad y normalmente única y exclusivamente para el transporte de carga también van a operar normalmente de acuerdo al numeral 16 toda la operación aeroportuaria con todas las limitaciones que existen para transporte de personas y los puertos van a seguir operando para transporte de carga es decir para transporte de personas los cruceros no pueden seguir operando el numeral tercero artículo 25 garantiza toda la cadena logística de industria básica energía petróleo gas servicios públicos internet y telefonía en esas actividades anteriormente mencionadas puede haber desplazamiento de personal y el artículo cuarto de ese mismo decreto en el último inciso ese artículo establece que se garantiza el transporte de carga el almacenamiento y la logística para la carga de importaciones y exportaciones ese artículo quedó muy general la directora de gestión de aduanas el día lunes digamos en charlas verbales dijo que el comercio internacional en materia de impo y expo estaba abierto única y exclusivamente para actividades relacionadas con COVID y alimentos perecederos ayer la viceministra de comercio exterior dijo que no estaba abierto para todo tipo de usuario de comercio exterior entonces la conclusión es que hasta el momento de acuerdo a este decreto del ministerio del interior el comercio exterior el transporte la logística las importaciones y las exportaciones están abiertas para todo tipo de usuario también el 22 de marzo salió un decreto del ministerio en el cual dice que se encuentran prohibidos para la exportación es decir hay muchos productos que se requieren en Colombia y por lo tanto durante el término de seis meses no se van a poder exportar ni siquiera se van a poder reexportar tampoco entre esos pues están productos relacionados con el COVID para atender también necesidades urgentes de la población entre esos pues está pañuelos jabones alcohol e inclusive el papel higiénico que fue tan controvertido la semana pasada y esos productos ese decreto establece que esos productos se deben vender en un especial orden es decir se tiene que vender primero a las IPS después a las entradas de transporte masivo aeropuertos entradas de transporte entidades del estado ese es el orden en el que se deben vender esos productos en el mercado el decreto 466 de mi comercio también estableció un arancel para otros productos más o menos 53 partidas arancelarias por 6 meses y también reiteró que cuando se importen esos productos se deben vender en primera instancia a unas IPS pueden tener transporte masivo empresas de transporte aéreo y por último les quería hablar del memorando 53 del 18 de marzo de 2020 que estableció que fue emitido por la directora de gestión de aduanas en primera instancia estableció que las aduanas dio la orden a todos los directores adicionales de aduanas y directores adicionales de impuestos de aduanas del país que deben dar un tratamiento preferencial a todos los a todas las importaciones de productos perecederos y los equipos de insumos médicos es decir todas las importaciones que se realicen sobre bienes perecederos y equipos médicos van a tener preferencia sobre cualquier otro usuario de comercio exterior y también van a tener prioridad todos los que estén calificados las operaciones de comercio exterior de los calificados como operador económico autorizado o como OEA sobre cualquier otro tipo de operaciones es decir una OEA va a importar productos no perecederos insumos médicos y va a tener prioridad sobre cualquier otro usuario de comercio exterior los demás usuarios de comercio exterior harán cola con base en digamos en la capacidad que tenga la diánea que tenga el puerto en las horas que establezcan para el respectivo trabajo las fiscalizaciones ¿cómo se harán? las fiscalizaciones se harán de manera electrónica establecido este memorándum si hay alguna fiscalización documental la fiscalización se hará documental es decir se enviará la información así sean copias se enviará por correo electrónico y esa fiscalización se hará pues si también dio la orden si el sistema informático arrojó que la fiscalización se debe hacer o la inspección se debe hacer física le dio la orden a los directores seccionales que trataran de hacerla documental es decir si da la inspección física la van a hacer documental eso básicamente y también de otras instrucciones relacionadas con atención a la ciudadanía atención en los puertos atención a las francas y lo que habló hace rato Olga respecto a la asistencia de procesos administrativos de índole albanero mundial les agradezco mucho la atención y quédate muchas gracias José Daniel a todos los conferencistas muchas gracias por la participación entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas ya he estado recibiendo algunas por el chat les agradezco me los envíen en chat privado a Paola Dorado por favor entonces iniciamos Carlos Valencia nos dice buen día nuestra empresa está en reorganización ley 1116 de 2006 actualmente estamos en periodo de gracias por bueno para las deudas del acuerdo y por ahí no tenemos problema pero no tenemos acceso a la banca y nuestra empresa está parada conocen alguna opción de financiación al menos para pagar la nómina de nuestros empleados David si tú quieres miramos el tema financiero y esto es un poco el tema legal perfecto si digamos que en el tema financiero hay un problema un segundo qué pena en el tema financiero digamos que hay una situación y es que los requisitos que están poniendo para dar nueva financiación o los que estaban vigentes hasta la semana pasada antes de definir la cuarentena nacional era estar al día con ciertas obligaciones pero con todas las obligaciones al 29 de febrero para empresas que encuentren liquidación y están al día con las obligaciones digamos entendiendo que entre el día de ayer y hoy diferentes entidades financieras han dicho vengamos a sacar unas líneas especiales para crédito de nómina digamos sería acceder a ellas hoy no han hablado específicamente del tema aparte de acceder a particulares sería el caso más costoso pero si han dicho diferentes entidades financieras que abrieron líneas específicas para nómina entonces el mensaje sería hablar con ellas argumentar qué es específicamente para el pago de la nómina y de pronto acceder al beneficio ya que no se han manifestado pues muchas después de la definición de la cualidad nacional si hay si bien es cierto ustedes sacaron la circular 007 que es la que genera los créditos para las pequeñas medianas y grandes empresas fíjese que a través de este tipo de eventos que estamos haciendo se nos genera una excelente pregunta es decir una empresa que genuinamente está en un proceso de reorganización que tiene unas limitantes financieras porque así lo establece la ley creo que la circular 007 de la superfinanciera se quedó corta con lo cual creo que a través del instituto siendo un centro de acopio ideal valdría la pena revisar Paola si generamos esa solicitud a la superfinanciera con copia a supersociedades a ver qué alivio podemos tener o si amplían esa circular sí señor completamente válido al interior en nuestro comité técnico estamos validando esta información y cuenten con ese pronunciamiento para los superintendentes que mencionamos listo y no se pago la otra pregunta continuamos Vanessa Zuluaga con respecto a las vacaciones ¿hay algún pronunciamiento con respecto al preaviso obligado de 15 días para enviar a los empleados a vacaciones? no digamos que el único pronunciamiento que podría dejarse en efecto el código sustantivo del trabajo sería un decreto a partir de la emergencia decretada por la presidencia con lo cual hoy está en vigencia el preaviso de los 15 días pero por eso insiste mucho que el código sustantivo del trabajo establece mínimos mínimos son 15 días pero si las partes de mutuo acuerdo generan ese acuerdo de voluntades para salir a vacaciones puntuales o colectivas estarían blindando el no incumplimiento de la norma actual gracias Caterina Grosso si la empresa toma la alternativa de enviar al 100% de su nómina a teletrabajo ¿debe pagar el auxilio de transporte o no debe pagarlo? bueno es una muy buena pregunta porque el subsidio de transporte lo que busca es precisamente que las personas se puedan desplazar desde sus casas hacia el sitio de trabajo con lo cual la lógica me imprime a decir que no debería pagarse sin embargo ustedes recuerdan que cuando los trabajadores ganan hasta dos salarios mínimos la ley es la que impone que el auxilio tiene que ser obligatorio salvo que no tenga que digamos que no genere digamos un costo para el trabajador yo recomendaría que dentro de esa vocación de buena fe las empresas podrían en determinados en determinados casos establecer el no pago temporal de ese auxilio de transporte sin perjuicio que retomado la la normalidad podamos compensarle esas obligaciones que están en la ley gracias Carmen Barros nos dice si el empleado no tenía un contrato a término indefinido se le cancela su contrato con indemnización se le puede por prestación de servicios sin que exista continuidad del contrato anterior no mira digamos el nexo de causalidad y una eventual demanda futura pues digamos la tasa de éxito de que no que se pueda desligar que el contrato laboral era diferente al contrato de prestación de servicios cuando las dos personas o la misma persona la que tenía la vocación de trabajador y ahora de prestador del servicio le va a quedar difícil al abogado que asesore la empresa el poder desvirtuar el nexo de causalidad uno lo que uno acá recomienda es que como es un tema económico se vaya haciendo digamos del lastre de los temas económicos a manera de ejemplo si un trabajador tiene hoy bonificaciones sin incidencia salarial pues a partir de eso es que se empiecen a hacer los acuerdos disminuyamos aquello que está generando un sobrecosto y que le va a permitir a la empresa tener una etapa adicional para mantener a sus trabajadores entonces esas alternativas de finalizar el contrato y al día el mismo día finalizar el contrato de prestación de servicios desde el punto de vista de mi interpretación es improcedente y genera riesgos de demandas futuras gracias no todas las entidades del gobierno tienen habilitadas páginas web para presentación oficial de las declaraciones tributarias ejemplo el industria y comercio que se puede hacer para poderlas presentar si en este momento se está en cuarentena se puede hacer la presentación el 13 de abril sin pagar sanción o intereses es importante rescatar que de la ley 1819 se autorizó el formulario único para declarar en materia industria y comercio no solamente eso sino también que todas las entidades territoriales alcaldías o municipios para aspectos de industria y comercio tenían que hacer convenios con entidades financieras por ende recordemos que a la fecha siguen operando los bancos a pesar de que el toque de queda las entidades financieras siguen funcionando y uno diría que se podría presentar actualmente sin embargo consideramos que cada alcaldía o cada municipio debe emitir por obligación un decreto o una resolución donde extienda los plazos de vencimiento de industria y comercio hay recordar que los bancos siguen operando pero hay algunos municipios que ya tendrán que extender la fecha o plazo de vencimiento si ahí permíteme agregar la recomendación sería usualmente todas las alcaldías en un correo de notificaciones judiciales entonces lo que una buena práctica sería presentar la declaración de la entidad financiera y enviar una copia de la misma a este correo de notificaciones judiciales si bien es cierto no es el medio idóneo por el cual se debe presentar la declaración si se puede poner de conocimiento a la entidad a la alcaldía y entre la alcaldía y su secretaría de hacienda a su grupo de rentas que se está dando un cumplimiento oportuno a la obligación de declarar gracias Miguel Torres nos dice cuando se tiene una oficina en arriendo y la empresa no percibe ingresos a raíz de la emergencia por COVID-19 puede acogerse a alguna norma para suspender el canon de arrendamiento aló qué pena sí miren digamos que ese tipo de circunstancias yo quisiera decirles de la siguiente manera no es un momento para aprovecharnos de una manera no genuina de la situación de fuerza mayor que estamos viviendo la lógica del derecho tiene unos principios y esos principios están dados en que existe la institución que cuando desaparece la causa contractual pues daría lugar efectivamente a invocar esa causal para suspender temporal o parcialmente el contrato de arrendamiento o totalmente uno lo que recomienda en este tipo de ejercicios es que el empresario arrendatario le envíe una comunicación al arrendador dándole a conocer que efectivamente pues el objetivo para el cual fue arrendado el inmueble por lo menos temporalmente no va a poder ser objeto de explotación económica situación que daría lugar pues a un eximente de responsabilidad que es la fuerza mayor pero vuelvo y lo digo eso es un tema es un tema de acto de buena fe de todos nosotros colombianos de los empresarios entonces le recomiendo a ese empresario arrendatario que le envíe una comunicación a ese otro empresario arrendador colocándole de presente que no tiene como pagar la política de la rienda o que se difiera en el futuro el pago de la rienda dada la contingencia de fuerza mayor decretada por el mismo gobierno a través del decreto de emergencia Gracias ¿Una empresa que presta servicios de distribución de combustible de aviación puede estar beneficiada o calificada como las empresas afectadas según decreto 401? José No, este es el decreto especial para el tema de los vencimientos acá lo que me dice es empresas de transporte transporte aéreo de pasajeros para que sea una una empresa de transporte solamente lo que se requiere es una autorización para prestar este servicio que es un servicio público que está regulado y se demite una resolución que te habilita prestar este tipo de servicios y tú no cuentas con esa autorización especial pues no serías un destinatario de la norma que te da ese plazo es especial gracias si una empresa fue contratada a término perdón si una empresa fue contratada a término indefinido pero solo fue a la oficina dos días y luego se decretó la cuarentena ¿se puede cancelar su contrato? bueno trato de interpretar la la pregunta en el sentido que estamos en el periodo de prueba es decir es un tema muy puntual ¿no? un trabajador se da contrato indefinido trabajó dos días y viene la cuarentena tendríamos que establecer que efectivamente si fue un contrato indefinido escrito y se estableció periodo de prueba pues estamos dentro del margen establecido en la ley con lo cual efectivamente la empresa podría finalizar con ocasión de estar en periodo de prueba y que pues es imposible conocer sus habilidades por este tipo de circunstancias es un caso particular como les decía hay que analizarlo mirar los documentos con calma y no esta conceptualización que estamos haciendo desde el instituto desde DSA desde Roses desde mi oficina pues obviamente hay que hacerlo con prudencia es un caso puntual que es difícil darle una respuesta de forma Jorge Cardona nos dice ¿se pueden suspender los contratos con asesores independientes de manera unilateral? ¿qué precauciones se deberían tener para hacerlo? Sí hoy es usual que los contratos cuando las empresas actuamos como contratantes tenemos consultores asesores proveedores contratistas usualmente tenemos incluida una cláusula que establece terminación por conveniencia habría que mirarnos los contratos para establecer sí que se da pero pues cada empresa tiene que revisar la manera de ejemplo hoy tengo un outsourcing de contabilidad y un outsourcing digamos jurídico del cual pues al final requiero su apoyo durante esta etapa para tomar decisiones para documentar para gestionar pues posiblemente estas personas continuarían en caso de que tengan proveedores que tengan que ver más con por decir algo temas de recreación para las empresas o ese tipo de circunstancias pues el contratante podría enviar la comunicación y y las recomendaciones escriban escriban la buena fe de por qué ese contrato comercial con un tercero proveedor no puede continuar total o en parte entonces escribir es la mejor situación posiblemente en el futuro se pueden presentar discusiones o interpretaciones pero cuando hacemos las cosas de buena fe y lo escribimos estamos dando un paso adelante para la interpretación que pueda ser por supuesto Virgeli Amaya buen día en el entendido que no hay norma expedida para flexibilizar las obligaciones aduaneras hay alguna posibilidad de mover aunque sea unos días el pago que debe realizar un contribuyente que tiene la calidad de UAP los primeros días del mes de marzo hasta el momento hasta el momento no ha salido norma que permita la flexibilización entonces si no hay una flexibilización al respecto respecto a los pagos pues no hay posibilidad debemos esperar el decreto que permita esa flexibilización en realidad lo que deben hacer ahora es constituir las garantías ampliar las garantías si es del caso ampliar la cobertura y tener en cuenta de que posiblemente puedan tener inconvenientes porque hay interpretaciones de la policía respecto a que carga se puede movilizar diferentes hay unas interpretaciones de la DIAN y otras interpretaciones del ministerio entonces esperar antes de mover cualquier mercancía esperar esperar el pronunciamiento oficial del ministerio que se tiene previsto que salga para el día de hoy gracias la empresa envió vacaciones colectivas a todo el personal pero se realizó mediante circular sin cumplir el preaviso ¿se podría la liquidación de vacaciones incluir un párrafo donde se mencione el acuerdo voluntario de las vacaciones? valdría la pena yo pienso que es la mejor alternativa es decir la empresa cobró de manera diligente o sea un due diligence de enviarlo a circular a todos sus trabajadores colocándole de presente sin embargo no colocó ese famoso acuerdo de voluntades que delimiten interpretaciones futuras si realmente se deben volver a conceder las vacaciones o no entonces la respuesta es sí ojalá que sobre esa circular que se envió se envíe hoy tenemos que ser muy recursivos entonces si estuviera en ese caso en particular tomo la circular la cojo en pdf busco los correos electrónicos de todos mis colaboradores les envío un correo electrónico asunto de salud o y más en donde le pongo de presente que la primera etapa para establecer las vacaciones colectivas fue haber enviado la circular continua motivo por el cual agradecemos que si alguien tiene reparo sobre la misma conteste sobre este correo María digamos esa 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 modulación rápida y te deja la trazabilidad documental de lo que realmente se quería hacer que era un mutuo acuerdo gracias si la contingencia se amplía y la empresa no puede mantener sus pagos de nómina puede iniciar el proceso de terminación de contratos la actividad la actividad es venta de prendas de vestir sí por eso hablábamos yo creo que que David y yo hicimos digamos un planteamiento desde el punto de vista de anticiparnos qué va a pasar de aquí al 13 de abril digamos que las empresas hoy tomaron la mejor medida no fueron plásticas en sus decisiones y qué pasaría si se amplía después del 14 si todos venían trabajando normal en teletrabajo o quedándose en la casa y prestando el servicio las empresas pueden generar otras modificaciones a esa primera decisión la respuesta es sí y esto qué conlleva a que las decisiones que le hemos informado a los trabajadores tenemos que colocarle una fecha les explico señor trabajador me permite informarle que desde el día 25 de marzo del 2010 desde 2020 hasta el próximo 13 de abril la empresa ha adoptado la decisión de que usted existe en teletrabajo que se quede en la casa y prestación de servicio o suspendido tienen que colocarle esa fecha porque si no se supone que la decisión fue indefinida entonces en sus comunicaciones les recomiendo que coloquen esas fechas máximas que por lo menos ya nos están dando los decretos que está sacando el gobierno nacional si colocan esa situación el 14 pueden cambiar las situaciones ojalá que eso ya sea determinado y que volvamos otra vez al trabajo pero puede ser que las finanzas ya no nos den para aguantar desde el 14 de mayo al 15 de mayo ahí nos tocaría tomar otras decisiones y siempre tomar decisiones pero colocadas en el tiempo gracias Andrés Barrera ¿hasta dónde va la obligación de elevar la solicitud de suspensión del contrato de trabajo ante el ministerio? he visto empresas que notifican la suspensión sin que mediara la autorización del ministerio alegando fuerza mayor por la crisis COVID-19 Sí efectivamente la norma la norma del código de sentido de trabajo no dice que se tenga que notificar el ministerio internamente sacó un procedimiento digamos que nosotros somos respetuosos de ese tipo de procedimientos y lo hemos venido aplicando a lo largo de la historia y lo que les decía ese procedimiento dice que se le debe comunicar al ministerio y el ministerio tiene un día para ir a verificar la existencia de la fuerza mayor o caso fortuito bajo ese contexto les decía al inicio cuando me tocó mi intervención que hoy la visita al ministerio se vuelve pues inocua estamos frente a un hecho de público conocimiento y por eso les decía en la carta de suspensión si pónganle copia al ministerio y se la remiten al ministerio de hecho hoy las territoriales están cerradas y toca uno comunicarse simplemente a través del ministerio a nivel nacional ¿no? gracias Diana Milena Vidal antes del suceso ocurrido del COVID se tenía establecido retirar unos empleados que tienen contrato a término fijo por rendimiento estos contratos se vencen en mayo ¿se puede hacer? pregunta puntual que me queda difícil la causal de retirar por rendimiento pues es un procedimiento que puede llevar a una terminación por justa causa difícil de poderle aportar desde esa perspectiva una recomendación disculpe pasamos a nuestras preguntas por el Facebook Live entonces Lina María Caicedo ¿es posible emitir los estados financieros sin haber realizado la asamblea? acá vale la pena mencionar que debemos de recordar dos conceptos una cosa es autorización para emitir estados financieros y otra cosa es aprobación de los estados financieros cuando estamos hablando de autorizar emitir estados financieros es cuando la junta por ejemplo directiva ha reunido ha revisado los estados financieros los ha considerado oportunos y puede hacer emisión de esto no necesariamente tienen que ser aprobados por la asamblea por eso se llama autorizados para emitir y será la asamblea quien podrá aprobar o improbar esto pero la autorización de estados financieros por ejemplo servirá para enviarlo a la agencia financiera enviar los reportes a la superintendencia de sociedad por ejemplo la superintendencia de sociedad está en pregunta esos ya fueron o no fueron aprobados por la superintendencia por las super sociedades perdón por la asamblea es decir si los podemos emitir a pesar que no han sido aprobados por la asamblea y más ahora que comentaba David ahora va a ser muy importante pues tener los estados financieros a la mano pues será un requisito para actualizar o solicitar temas de crédito gracias Melisa Andrea Luna nos dice ¿la DIAN se ha pronunciado sobre ampliación de plazos de información exógena? como lo comentábamos al final de la parte tributaria de parte del director de la DIAN manifestó que se está trabajando para ampliar el tema de la información exógena no hay ninguna recordemos que los plazos de la información exógena se pueden establecer por resolución de parte de la dirección de impuestos y aduanas y pues no requiere decreto sin embargo a la fecha no se emitió ningún tipo de resolución sobre el aplazamiento exógena lo que manifestó el director es que se está trabajando en ello Yamira Andrés Palacios nos dice ¿cómo suspender las órdenes de embargo de la DIAN? actualmente representa una empresa que fue embarcada por la DIAN esta semana entendiéndose que las actuaciones están suspendidas y que la compañía se vio afectada desde diciembre por esta situación ¿cómo sucede en esta situación? si en este momento tenemos los términos suspendidos dentro de la suspensión se encuentra todo lo que tiene que ver con el proceso de cobro de esta forma si actualmente se está en proceso de embargo tendría que tramitar todo el tema del desembargo sin embargo la respuesta a esta pregunta y la respuesta que va a dar la DIAN pues debería producirse fuera de los términos en todo caso ese es un proceso que usualmente toma bastante tiempo al interior de la DIAN porque no tiene un término finito establecido entonces acá lo que se debe hacer es tratar de contactar al funcionario encargado para ver y tener luces de cómo más están atendiendo directamente esta situación actualmente todos los trabajadores que no están en atención al público están en teletrabajo pero se debe garantizar la prestación del servicio porque el tema de impuestos es un tema de prestación tiene el carácter de prestación de servicios esenciales entonces se está garantizando la continuidad del servicio sin embargo la aplicación de la suspensión de términos se cobija todo lo que está dado al proceso de cobro incluyendo el tema de desembargo gracias gracias Olga otra pregunta de Facebook Lizney ¿es necesario que el empleado haga una carta de solicitud de vacaciones o con el empleador es suficiente? ambas vías son 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 válidas la norma nos establece que quien finalmente establece el periodo de vacaciones es el empleador pero en esta coyuntura pues si a partir de la solicitud individual o conjunta de un grupo de trabajadores es totalmente válido pero la materialización de esa solicitud debe estar encabezada y regulada como un mutuo acuerdo perfecto no tenemos más preguntas ni por WebEx ni por Facebook Live entonces no nos queda más sino agradecerles el espacio pues a todos los conferencistas su disposición su entrega su empeño es una iniciativa de responsabilidad social en conjunto con el Instituto Nacional de Contadores y la idea es que lo vamos a seguir haciendo esperen para el próximo miércoles otra capacitación en donde les apoyemos y aclararemos todas las dudas con relación a las novedades que se pueden ir presentando como lo mencioné al inicio de la capacitación en líneas de información aduanera cambiaria tributaria laboral contractual corporativa entonces vamos a estar prestos a colaborarles la idea también es que disfruten todas las capacitaciones que tiene el Instituto para ustedes 100% virtuales mediante una herramienta completamente intuitiva es interactiva entonces podemos estar allí conectados y en sintonía a todos los especialistas muchas gracias por la participación a todos ustedes los participantes también muchas gracias por la asistencia les enviaremos nuevamente la convocatoria para seguirnos encontrando en estos espacios académicos feliz día para todos feliz día para todos muchas gracias y saludos a todos y bendiciones muchas gracias a todos que estén muy bien vemos en la próxima oportunidad chao muchas gracias 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 Gracias.